Y a raíz del nombre que pusimos de esta jornada, decimos Arte Contemporáneo en Sala de Guardia, lo que indica la fragilidad en el arte contemporáneo, a mí se me ocurrió... ¿Me podré sentar? Y lo pido permiso. Lo titulo como algunos recursos conceptuales de emergencia, para ver qué es lo que estamos discutiendo cuando estamos hablando de conservación en estos términos. La amenaza a que se refiere la fragilidad del título de la metáfora de esta reunión se extiende no solo a la materialidad de las obras, sino también al propio concepto de Arte Contemporáneo. Sería ingenuo dar por sentada cualquier propiedad del arte o insistir en el ensayo de sus definiciones cuando unas como otras varían globalmente y con cada cultura en particular, a veces de modo continuado. Los alcances del arte y la centralidad de sus connotaciones aportan tal sentido a la vida en sociedad que justifican todos los esfuerzos que hagamos para comprenderlos. Los límites del arte, a su vez, son puestos en cuestión con cada uno de sus gestos. Las fronteras entre lo humano y lo animal, la naturaleza y la cultura, la máquina y el cuerpo, son enunciadas muchas veces por el arte en sus delgadísimos bordes, haciendo caso omiso a los antecedentes históricos que trataron de darle la autonomía que parecía requerir el estudio sistemático del arte. Este siempre fue permeable a las influencias de la investigación científica y de la especulación filosófica, solo que, contemporáneamente, parecen haber colapsado los diques que contenían sus márgenes. Cuando hablamos de conservar el arte contemporáneo, debemos preocuparnos por comprender un campo interdisciplinario que excede al juicio estético, capaz de incorporarle o negarle valor a las piezas en cuestión y, por consiguiente, incidir en la necesidad de su resguardo. Las fuentes antropológicas de la creación artística, así como las razones sociales para su producción, colección, circulación y venta, han sido estudiadas y comprenden una serie de valores que también operan sobre el juicio. Sorprende comprobar el desmedido precio del mercado que tienen algunas piezas, pero también es fácil entender que la dimensión económica del valor está en juego, desde el inicio de las colecciones, en la consideración de las obras de arte. La vertiente política y los usos que se hacen del arte para intentar comunicar contenidos comerciales o ideológicos, también aportan su cuota de interpretación, así como los museos, esos templos contemporáneos capaces de aportar sentido no sólo a las obras, sino a la fisonomía y el carácter de una ciudad toda. Así de vasto es el concepto, es el contexto conceptual, que el conservador contemporáneo observa antes de intervenir una obra de arte. La vieja imagen del restaurador en el proceso de reintegrar trocitos de materia a una pintura dañada, conforme a protocolos cuidadosamente experimentados, podrá continuar en el tiempo, como puede continuar la tarea del pintor de Cabanete, pero los soportes de la imagen, su materialidad y los conceptos espaciales que le dan cabida han variado en tal medida que parecen haber transcurrido siglos y no apenas décadas desde que comenzó a producirse el cambio. Si nos atenemos sólo al concepto de valor en los términos de mercado, nuestro juicio estará sujeto a mecanismos de oferta y demanda que se alejan más y más de los otros valores en juego. Estos valores comerciales son tan poderosos que parecen no tomar en cuenta la opinión de los conocedores y hasta determinan que el arte debe ser considerado actual y cual no. Como ejemplo de ello suelen citarse a los catálogos de las dos casas de arremate más influyentes y a su modo de clasificar sus sesiones de venta. El arte moderno finalizaría en los sesentas para dar lugar al contemporáneo reflejado en los lustrosos catálogos de la producción de los setentas. Si aceptamos la opinión de Edward Hughes, las instituciones culturales líderes de los Estados Unidos son todas permeables al mercado y posiblemente esto sea también cierto para Gran Bretaña, el otro punto de circulación de obras de arte más importante, junto a China, donde se producen últimamente algunas ventas récord. Esto significa que en realidad todo el mundo está influenciado por ese criterio de valor. El de los historiadores y el de los conoceros, antiguas autoridades indiscutibles, parecen en cambio haber perdido importancia. Coleccionistas paradigmáticos como Richard Wallace o más contemporáneos como Dominique de Menil, si bien tenían asesoramiento profesional, hicieron valer su propio y punzante sentido del gusto por encima del valor especulativo. Pero tampoco esa corriente parece predominar hoy en día. Como cualquier otro bien, el arte es también un bien de intercambio. Y la economía, una ciencia social por último. que puede contribuir a entender el significado del patrimonio, permite juzgar valores de otro alcance al momento de tomar decisiones con respecto a la conservación de las obras de arte. En este sentido, no es equiparable una decisión comercial a una económica. Esta última toma en cuenta necesariamente el contexto social en que se llevan a cabo los intercambios a fin de exponer el proceso en su integridad. En el ámbito del patrimonio cultural, mucha de la información a tener en cuenta proviene también de disciplinas tales como la antropología, la psicología y la filosofía, además de la historia o de la estética. Las decisiones a tomar sobre las intervenciones no están basadas solo en características físicas del bien y como campo del conocimiento, la conservación no progresará si no se integra con esas otras fuentes. La cultura ya no es considerada un conjunto de objetos. Hoy en día la cultura se define como una instancia en que cada grupo social, y son muchos y diferenciados, organiza su identidad, nutrido de repertorios interculturales. Comunidades de orígenes e intereses diversos, las tribus urbanas, las comunidades electrónicas, añaden otra dimensión a este mundo cultural demasiado seguro de sí, como diría Merlot-Ponty, haciendo vibrar la contingencia. Esos procesos sociales no solo deben ser tenidos en cuenta, sino que son determinantes para configurar el valor de las obras de arte. En consecuencia, la conservación de la materialidad de una obra de arte no puede ser un fin en sí mismo, sino en todo caso un intento por mantener los valores incorporados a ese bien a fin de que pueda merecer la apreciación de las siguientes generaciones. Las respuestas a la pregunta acerca de cuáles bienes merecen esa perdurabilidad no pueden ser formuladas por una sola voz. Será el resultado de la negociación entre intereses a veces muy disímiles y relacionados con valores quizás muy apreciados por una comunidad determinada que poco tenga que ver con las cotizaciones del mercado. En este sentido, la globalización no significa establecer un precio que tenga valores universales, sino la convivencia de criterios de valores disímiles o bien la disputa que ponga en evidencia factores desiguales, pero con igual aspiración de legitimidad. Estas jornadas continúan una discusión internacional que ya comenzó en otras ciudades del mundo. En 1984, la Conferencia sobre Conservación y Arte Contemporánea de Sidney fue una de las precursoras, así como la denominada Responsabilidad Compartida de 1989 en Ottawa. Otro hito importante fue la Conferencia sobre la Conservación de la Escultura Moderna, titulada Del mármol al chocolate, en la Tay Gallery, de Londres en 1995, en la que Glenn Wharton, panelista de estas jornadas, expuso sobre el chocolate como medio artístico y fue terminante al decir, al comienzo de su trabajo, The conservation of chocolate is a messy business. No me animo a traducir esto habiendo traductores profesionales, pero messy es con y, para que no haya confusión. La conservación del chocolate es un tema puntuoso, muy complejo, desordenado. Si bien otras reuniones han tenido lugar en el mundo, ya en este siglo XXI se destaca Inside Installations, un proyecto de investigación que tuvo una duración de tres años, del 2004 al 2007, dirigido a trabajar sobre el cuidado y la administración de la conservación de formas innovadoras del arte como lo son las instalaciones. La importancia de la iniciativa se demuestra por el calibre de los socios comprometidos con el proyecto. El Instituto de Patrimonio de Holanda, el Centro de Restauración de Düsseldorf, el ZKM, el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, la TEC, el IBAM, el Museo Reina Sofía, el Schmack de Bélgica, el Gouinheim Bilbao, la Caixa y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la Academia de Bellas Artes de Varsovia o el Museo Tinguely de Suiza. La continuidad de esta red por medio del INCA, que es la asociación que los aglutina, será tema de exposición de muchos de los panelistas a lo largo de estas jornadas. El papel que juega el criterio de los autores de las obras, y ahí volvemos a los artistas, para su conservación, es otro de los temas que despierta mucho interés. Ya no puede eludirse su opinión, pero está en discusión si esta debe ser la única fuente de información al momento de las tomas de decisiones. De hecho, no hay mayor destructor de obras de arte que el propio artista. Guiado muchas veces por su buen sentido crítico, prefiere ser recordado solo por su mejor producción. Por esta razón incluimos una mesa de artistas, algo poco usual en una conferencia sobre preservación del patrimonio. Nos interesa evaluar la complejidad que implica la toma de decisiones. El caso testigo de la obra Minufon, de Marta Minujín, restaurada y replicada por la Fundación Telefónica, nos va a permitir agudizar la percepción de esta problemática en toda su extensión. Bueno, estas breves palabras creo que espero que nos pongan en tono para las charlas que continúan ahora. No voy a abrir a preguntas porque prefiero que mejor haga su exposición ahora. Tom Lerner, que como dije antes, dirige el programa de investigación en arte moderno y contemporáneo del Getty Conservation Institute. Tom. Tom.